Desde las entrañas del Taita Chimborazo, nace el carnaval con ritmo de fiesta, costumbres y tradiciones, ritmos que se fusionan con música, cantos y danzas, el sincretismo mestizo, la cosmovisión andina, el paucarraimi y sus coloridos personajes, vive el carnaval. Del 13 al 25 de febrero, día de su tiempo, carnavales por la vida, patrimonio cultural intangible del Ecuador. La prefectura de Chimborazo invita a disfrutar de esta fiesta.